Tanto ayuntamientos como gobierno del Estado deberán abstenerse de operar programas extraordinarios a partir del 8 de mayo, esto por la veda electoral a la que también se han sometido los gobiernos municipales desde el pasado 5 de abril. El secretario del Ayuntamiento, Alberto Suárez Castillo, aseguró que las sanciones por incurrir en delitos electorales establecidas para el gobierno del Estado son las mismas para los ayuntamientos, por lo que estarán vigilantes, por lo que los servidores públicos municipales serán objeto de sanción de llegarse a detectar que realizan en sus espacios laborales actos políticos partidistas o campaña para promocionar a partidos políticos o candidatos, emitir en discursos publicidad o expresiones de promoción, prometer entrega o amenazar con la suspensión de recursos o bienes de programas públicos. No se debe involucrar ni personas ni recursos ni equipo al servicio de ningún candidato, dijo. Con información de Lilia Martínez Avilés, voz María Cel Varela.